La encargada de la diplomacia estadounidense para América Latina, Roberta Jacobson, confirmó que el gobierno de ese país sostiene conversaciones con el exmagistrado Eladio Aponte Aponte. Sin embargo, no ofreció detalles sobre las denuncias que éste estaría realizando. Jacobson precisó que Aponte Aponte está colaborando con la agencia antidrogas. Sin embargo, señaló que por ahora es difícil ofrecer más detalles. La alta funcionaria estadounidense recordó que en los últimos años, Estados Unidos ha tomado medidas contra personas que tienen conexión con las FARC o el narcotráfico, por lo que de comprobarse las denuncias del exmagistrado contra funcionarios del gobierno venezolano, actuarán de la misma forma. Agregó que Venezuela aún no está cooperando con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.